Y bueno, estamos abriendo categorías desde 4 a 18 años. También nosotros tenemos por obligación participar en los torneos de las escuelas chivas a nivel nacional y regional. Y en esos torneos es bien interesante porque se realizan visorías por parte del Club Deportivo Guadalajara. Entonces ahí pretendemos que los jóvenes que estén interesados, niños y niñas también, participen con nosotros. Seguimos la metodología chivas, la que nos implican desde allá, desde el Club Deportivo Guadalajara. Y a cargo de la dirección deportiva está Carlos Jara, que fue exjugador profesional también.